¡Suscríbete al canal! Sin querer volver a aparecer en un plato de televisión porque, bueno, ha sido totalmente devastador, ha sido totalmente demoledor lo que hemos vivido y en verdad mi ausencia, por decirlo de alguna manera, ha sido porque estaba totalmente anulado, te lo digo sinceramente. Y es que al final escuchar como te decían, cobarde da la cara, yo al final el otro día, poniendo orden en mis fotografías, veía mi época, mi etapa como UR Civil y yo pensaba, 15 años trabajando como UR Civil, siete de ellos en una unidad de élite dentro de la Guardia Civil, para que ahora me llamen cobarde, que dé la cara, a mí eso de verdad me hace daño, me hace daño, porque no ha sido una cuestión de no dar la cara, no ha sido una cuestión de no querer hacer las cosas, es que era absolutamente incapaz de caminar de aquí a la silla de al lado porque no entendía, simplemente no entendía el porqué de cómo se estaba desarrollando, cómo se estaba viviendo. ¿Qué cree que ha pasado? El problema es que solamente se ha escuchado, se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay dos partes, yo como bien se sabe, tomo la decisión, o junto con mi mujer, con Alicia, tomamos la decisión de que esta situación ya no se tiene que resolver en un plato de televisión, puesto que consideramos que hay una gravedad ante unos hechos que no comparto, que no permito, y bueno, y como te digo, pienso que en esa situación hay un procedimiento, un proceso abierto que no me permite expresarme como me gustaría, pero como te decía, en mi opinión se han contado cosas, muchas cosas que no coinciden con lo que pasó y eso ha generado un gran daño en mi familia y en mí. ¿Qué es lo que más daño te ha hecho? A mí lo que más me ha dolido es cuando han atacado a mi mujer, era inentendible ver cómo se estaban poniendo sus imágenes, cómo se estaba cuestionando su trabajo, su personalidad, yo te soy muy sincero, para mí lo fácil hubiese sido venir a los programas, empezar a retroalimentarlo, ahora tú dices, ahora yo digo, ahora tú dices, ahora yo digo, el tema se hubiese acabado mucho antes, yo hubiese tenido además más ceros en mi cuenta, pero no he querido eso, no he querido eso, propuestas que tanto que se han dicho, no, van a ir a un reality, van a hacer una exclusiva, van a hacer, o sea, hemos tenido todas sobre la mesa y hemos dicho a todos que no. Se hace mucho daño, ¿verdad? Joder, es que había gente que parecía que era, o que tenía algo personal contra mí, había gente que parecía que estaba esperando al, ves, ves cómo no era tan perfecto, ves cómo no era tan, se le ha caído la careta, pero, ¿en qué momento, cuándo yo me he erigido como hombre perfecto, como padre perfecto, como esposo perfecto, cuándo? Nunca, porque te puedo asegurar que estoy lleno de imperfecciones, entonces, no me parece, Jul, que ahora, no, se le ha caído la careta, pero, ¿qué careta? Si es que yo soy así, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero yo soy así. ¿Has sentido mucha impotencia? ¿Has llorado de impotencia? Bueno, sí, 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 hay una cosa y hay una realidad inincuestionable, que es que hay unas imágenes en las que yo me hago responsable al día siguiente de que ocurran, de mis actos, pero, pero, como te digo, no, no, no sé, no sé, es que, es que se, es doloroso, es que es doloroso pensar todo lo que, lo que ha sucedido. He llorado, he llorado como, como estabas diciendo, llorado muchas veces, porque te sientes impotente, porque te sientes que están, o que se está deshaciendo tu vida, porque es así. Cuando tú lloras en plató, la gente lo interpreta como que, que lo acepta, que admite. Sí, 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 claro, efectivamente, la gente da por hecho de que, de que esos lloros son de, o, o, esa culpa, ¿no?, viene por, por reconocer unos hechos, nada más lejos de la realidad, como te digo, yo lo, lo digo ese día en el plató y lo sigo diciendo a día de hoy, ese, ese dolor, ese, ese llorar que a mí me nace, es por mi decepción para conmigo mismo. Yo, a mí no hace falta que venga nadie a cuestionarme. ¿Con ti mismo, por qué? Pues porque, como te decía, es verdad que hay unas imágenes, no puedo entrar especialmente, me encantaría, ¿eh?, créeme que, créeme que me gustaría contar muchas cosas y que se, que creo que iban a hacer entender, sí, seguro que sí, seguro que sí, me responsabilizo de una situación que me hubiese correspondido a mí parar o apartar, pero, como te digo, el problema viene porque, en mi opinión, después se han dicho muchas cosas que no, que no son como, como los hechos sucedieron. Pero, tu mujer nunca dudó de ti. Absolutamente. Es que, bueno, es complicado, porque esto es querer montar un puzzle cuando te faltan piezas, entonces yo sé que es difícil entender toda la magnitud de esta situación cuando no puedes expresarte con claridad, ¿no? Pero Alicia y yo estamos en contacto durante, durante toda la noche desde que yo salgo de esa fiesta. Entonces, Alicia sabe lo que hago y sabe, bueno. ¿Y si hubiera pasado qué? Me refiero, ¿a quién le importaba? Pues, mira, si hubiese sucedido, está claro que, al final, creo que a quien le debo explicaciones es a mi mujer. Sin más, y luego en ella estaría el considerar si es perdonable o no perdonable, ¿no? Pero creo que si se hubiese dado esa situación que tú describes, a quien le debo explicaciones es a ella. ¿Te ha hecho cambiar todo esto? ¿Eres diferente? Bueno, soy diferente. He llegado a pensar, he llegado a pensar con todo esto, Paz, que yo tenía un problema, porque luego escuchando a personas diciendo cómo yo me comporto, etcétera, etcétera, me lleva a pensar que, joder, es que igual el problema lo tengo yo, porque cuando veo a una persona, yo soy una persona muy efusiva, y te veo a ti, te doy un abrazo, te doy un beso, pero es que no es que lo hagas solo con mujeres, que han querido dar una imagen de mí como que soy una especie de babado sexual, que le entro a todo lo que se mueve, que yo lo hago con mujeres, abrazo a personas, sean hombres, pero es que si pasa un perro, abrazo a un perro. Es que yo soy así, y me he llegado a cuestionar que quizás el problema sea mío. Pero luego también decía, pero, ¿y yo por qué tengo que cambiar? Porque pasa que tengo que mantener una distancia de seguridad con las personas que yo, pero ¿qué tengo que cambiar? Si soy así, al que le guste bien y al que no, yo no obligo a nadie a estar conmigo. Y os tengo que hacer la pregunta, porque yo creo que a Alicia en el fondo también quería que te la dijera, ¿alguna vez le has sido infiel? A Alicia no, ella sabe que no. El día que sucede y sale la noticia de esa famosa fiesta, ¿tú en ese momento qué piensas? Mira, Paz, para mí desde que Jorge sale de esa fiesta hasta que llega a casa está en contacto conmigo. Cuando Jorge llega a casa me cuenta todo, tal y como sucedió. El mayor dolor viene cuando Jorge no contó la versión que a mí me contó. ¿Por qué contó otra versión? Eso lo sabréis. Yo me pongo en tu situación. No es la primera que te dice, es que mi marido me está diciendo que esto es blanco y hay un instinto. Mi pregunta es, ¿tú sabes lo que es el instinto? Totalmente. El instinto, la capacidad de tomar decisiones de forma irracional. Totalmente. ¿Nunca lo dudaste de que él te estaba contando una película y que a lo mejor era evidente el otro? Nunca. Jamás. Yo, el dolor y el enfado que tengo con Jorge y no se me quitará hasta el día que se cuente toda la versión tal y como ha sido, fue que yo le veía y decía, no estaba dando crédito a todo lo que estaba ocurriendo. Y de repente salía y yo, pero di que, pero yo no podía. Entonces yo ese día para mí fue, además que le dije claramente, o cuentas la versión o a mí no me tienes. Yo no puedo, porque yo soy, intento ser verdad en mi vida, intento ser natural, intento ser clara, intento, ¿por qué llora? ¿Por qué llora él? ¿Por qué llora él? Porque eso parece como que lo admitía. Claro, sí que es verdad que a él le desborda toda la situación. Y yo, en ese momento ya, Paz, desde ese momento que ponen todos los cebos, ¿tú sabes la cantidad de mensajes que me estaban llegando? Payasa, coneja, cornuda. Entonces él intenta llevarlo lo mejor que pueda, porque piensa que de esa forma va a... Pero yo le dije, no, no está siendo valiente, cariño, no está siendo valiente, tienes que salir ahí y contar la verdadera versión de todo. Es más Paz, ¿por qué piensas que le creo? Tú me lo acabas de preguntar, porque yo, durante todo ese día, y ya no recibo llamadas de los colaboradores que han ido a... Sino de gente que ha estado allí, y me dice, Alicia, fue así, así, así. Sí, entonces yo, por supuesto, Paz, que esas imágenes que salen por ahí... ¿Cómo fueron? Porque claro, tú estás en casa, me dice que estás con tu bebé, y ves esas imágenes y cómo te sientes. Por supuesto que esas imágenes son tremendamente dolorosas para una mujer verlo ahí, por supuesto. Pero es que para mí todo eso queda en un segundo plano cuando viene lo siguiente. Cuando yo ya veo cómo va a venir todo, porque, lo vuelvo a repetir, llámalos esto, sentido e intuición. Pero yo siento que lo que ha sido, ha sido salvaje. Era sin duda una de las entrevistas más esperadas. Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez, ha elegido el plató de Déjate querer para romper su silencio. Un silencio que ha mantenido durante estos dos meses en los que no se ha dejado de hablar de la presunta infidelidad de su marido. Estoy muy nerviosa. Es muy difícil para mí estar aquí porque lo fácil hubiera sido salir a contar nuestra versión, a defendernos, pero hemos elegido el proceso difícil, el del silencio. Alicia ha comenzado su entrevista explicándole a Paz Padilla, que tanto ella, como Jorge Pérez, tienen un proceso judicial abierto por la gravedad de las palabras que se han dicho de ellos en los platós de televisión. A Alicia, se le ha quebrado la voz explicando que tras la publicación de las imágenes de su marido con Alba Carrillo en una fiesta, su mundo entero se le vino encima. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, estaba en shock, era incapaz de reaccionar, ya no solo por lo que había pasado con Jorge, sino por todo lo que se estaba hablando de mí, por la imagen que se estaba dando de mí delante de millones de personas. Pese a que Alicia y Jorge están en el mismo barco, ella, se ha mostrado muy sincera a la hora de reconocer que sigue enfadada con su marido y padre de sus hijos. Por supuesto que esas imágenes que salieron de Jorge fueron tremendamente dolorosas para mí. Pero todo eso, quedó en un segundo plano cuando yo ya veo lo que empieza a pasar, el ataque tan salvaje que hubo hacia personas normales que somos Jorge y yo, incluso hacia mis padres. Me hicieron sentir horrible ya no solo como profesional, sino también como mujer, yo me sentía como una leprosa, no te imaginas la cantidad de mujeres que me han escrito a través de las redes sociales para atacarme. Y luego, hablamos de feminismo. Aunque como pareja Alicia y Jorge han pasado por momentos muy complicados, ella, ha reconocido que se siente más unida que nunca a su marido. Yo lo he pasado muy mal. Ha habido momentos en los que he querido desaparecer. Pero todo esto, me ha valido para aprender más de la vida, para lograr fortaleza y luchar, he sacado mucho aprendizaje de todo esto, cosas que profesionalmente me van a servir. Y es que Alicia Peña, defiende a Jorge a capa y espada porque para ella lo más importante del mundo es su familia. Sin embargo, Alicia ha reconocido que su marido le contó en un primer momento una versión distinta a la que dio en televisión. Esto provoca que Alicia aún siga enfadada en cierto modo con su marido, ya que no entiende que no sea valiente. No entendía porque en televisión estaba contando una versión distinta a la que me había contado a mí en casa, no fue valiente. Pero esto es algo que entenderéis cuando acabe el proceso judicial que tenemos abierto. Y es que Alicia está convencida de que, tal y como Jorge le ha asegurado, no le ha sido infiel pero, ¿perdonaría a Alicia una infidelidad del padre de sus hijos? Aunque no se ha visto en esa situación, Alicia no lo da todo por perdido. Tendríamos que sentarnos a hablar de muchas cosas, no puedo decir un sí o un no. Pues bien, acabáis de escuchar la narración de parte de la entrevista que Paz Padilla les hizo a Alicia Peña y a su marido Jorge Pérez en Déjate Querer. ¿Qué os ha parecido la entrevista de Jorge y su mujer Alicia Peña? ¿Han sido claros hablando de sus sentimientos tras lo que les ha sucedido? Dejarnos un comentario. Un saludo y cuidaros mucho. Gracias.